...tu felicidad, oh mamá, madre buena, bendita mamá. Madrecita, mi dulce mamá, de los gratos recuerdos que guardo en el alma. Siempre serás mi tesoro más caro, mamá. Madre mía, jamás los años, ni las penas ni la maldad podrán borrar de mi vida. Madre mía, tu dulce presencia, todo tu cariño, tu amor fraternal. No lo habrá y por eso te doy mi canto. Y en tu fiesta se escuchará esta canción, homenaje de todos los hijos, a todas las madres de la humanidad. Oh mamá, y por eso te doy mi canto. Dulce reina del corazón, hoy como ayer, quiero darte mi amor infinito. Pedirle al bendito tu felicidad, oh mamá. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Jesús! ¡Glorito! ¡Gloria a Dios! Recibe, hermano, esa adabanza de todo corazón para todas esas madres, amén. ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios!